Autoridades, civiles, navales y militares conmemoraron el Día de la Marina Nacional. El evento se llevó a cabo en el malecón de la ciudad de Veracruz, donde se conmemoraron 106 años de la nacionalización y 81 años de festejar el Día de la Marina. Raúl Pérez Vázquez, comandante de la Tercera Región Naval, leyó el mensaje de Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. Recordó que con la nacionalización de la Marina se estableció una soberanía absoluta de los recursos que derivan de los mares. Fue un primero de junio, cuando se hizo efectivo por primera vez lo estipulado en el artículo 32 de la Constitución, en el cual se establece que las tripulaciones de las embarcaciones nacionales tienen que estar integradas por mexicanos de nacimiento, forjándose así lo que hoy reconocemos como nuestra Marina Nacional. En el evento se entregó reconocimientos a pescadores, personal de la Marina Mercante, empresarios relacionados a actividades del mar, entre otros. También se depositó una ofrenda floral y se efectuó una guardia de honor en el monumento al pescador. Defendemos el valor de nuestros mares y lo mucho que representa para México. Juntos trabajamos para convertir a México en un país más justo, igualitario, equitativo, solidario y sustentable. El primero de junio se reconoce a marinos mercantes, industria pesquera, sector petrolero, quienes llevan a cabo actividades relacionadas al turismo, protección energética, extracción de hidrocarburos, construcción naval, transporte marítimo, entre otros. Bogarríese en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.